El Día del Locutor Salvadoreño 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 Ha contribuido en grande Al desarrollo de la profesión En El Salvador Esa es la pura verdad Quiero reconocerlo a través de este programa Y ojalá que en programas venideros Willy sigamos conversando Y me gustaría incluso en este momento La idea de tener a través del programa Una sección donde conozcamos La historia de la radio Invitando a las personalidades Que me has mencionado Y sería muy interesante Creo que sería no solo agradable Davis Sino importante Para esta nación Y para los que tienen estas inquietudes Y para el pueblo en general Porque no solo es el programa al aire Sino que hasta se podrían grabar las entrevistas Para tener una sintoteca de historia Porque si no lo hacemos ahora Vamos a perder muchos detalles Que en vivo Muchas personas pueden aportar Y que en un momento dado Puede ser hasta parte de un libro Porque Es muy importante Es la comunicación del país Así es Willy para finalizar Yo quisiera que Hay mucha gente joven Que le está con ese deseo grande Ese deseo inmenso De iniciarse como locutor ¿Qué crees? ¿Qué consejo puede darles tú a ellos? Bueno para los que En su corazón Sienten ese anhelo De ser locutores De ser comunicadores A través del micrófono Pero realmente aman esto Pues les deseo Que se puedan introducir al medio Con todo su corazón Y tengan la seguridad Que teniendo capacidad Y teniendo amor A la profesión Van a encontrar Aunque no al principio Van a encontrar puertas abiertas Y se van a poder situar Tienen por supuesto que prepararse En todos los aspectos Especialmente en el cultural Para no ser simplemente Unos robots Anunciadores de discos Ahora bien El que desea Entrar a este campo Por lograr cierta popularidad O cierto prestigio Dentro de su barrio O algo similar Pues Creo que lo podrán hacer Con un esfuerzo personal Pero Nunca van a brillar Mayor cosa Y en un momento Dado Van a desaparecer Pero para quienes tienen Ese anhelo realmente Pues Mi invitación es que No sejen Que sigan adelante Porque hay un lugar Para ustedes En este bello mundo Del locutor Amigos He reconocido La capacidad De Willy Maldonado Y le he dado las gracias A través de Varia del 6 Y no solamente Yo lo he hecho Creatividad 86 También lo hizo Me agradó muchísimo Que públicamente Te hayan agradecido Todo lo que has hecho Con lo que has contribuido En el desarrollo De la publicidad Aquí en El Salvador Bueno Esa es otra satisfacción De poder trabajar Con los medios publicitarios Y Naturalmente El hecho de haber obtenido Nueve primeros lugares Este año Pues es Muy satisfactorio Pero No es Para que nos sintamos Muy importantes Así es Sino para que demos gracias A todas esas gentes Que nos permiten Trabajar Y realizarnos No solo en el campo De la locución Sino en el campo De la producción De jingles comerciales Y en el campo De la producción De comerciales para radio Willy Nuestras felicitaciones Hace un placer Haber estado contigo En este programa